les vamos a enseñar como cortarnos el pelo uno mismo vean ahora como lo tengo, vean entonces lo que voy a hacer es rebajarlo de los lados un poquito vamos a rebajarlo un poco vamos a poner vamos a poner la máquina y la vamos a subir hacia arriba la vamos a poner en cero y empezamos vamos a poner en cero vamos a poner en cero la máquina va a inclinada así derecha derecha hacia arriba sin hacer curva no te vas derecha así para que no te degrada vamos a poner en cero vamos a poner en cero vamos a poner en cero hacia arriba hacia arriba hacia arriba vamos a poner en cero vamos a poner en cero vamos a poner en cero ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 74 grados la temperatura, así se mantiene solamente 10% de lluvia Y momento de marcar para llevarte las 4 entradas familiares El paquetón del vacilón para Disney Tienes acceso a 4 parques de Disney Así que marca 305, me encanta 909106 ¡Ay, Chiquiro! ¡Ay, Chiquiro! ¡Ay, Chiquiro! ¡Ay, Chiquiro! ¡Ay, Chiquiro! Sí, es distribución de alimentos, vamos con los horarios Te vamos a decir hasta qué hora puedes buscar alimentos en Palm Beach Hasta las 11 de la mañana en ambas direcciones 10300 por este Boulevard West Park Atención, Lakemore Hasta las 11 también Puedes ir al 1121 Lucerne Avenue en Lakemore Bueno, y lo que es el condado de Miami De 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana 777, Sharshton Boulevard O Palacar Y de 9 de la mañana a 12 del mediodía 4055 North 488 ¿Y? ¿Sobanito, eh? ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototo más importante entre esas las restricciones de entrada a estados unidos para viajeros arriba no me toco arriba no me tengo pero más cruceros incluso lo que estaban programados hasta abril de 2023 fueron totalmente cancelados para que se celebre en la florida claro el jefe de finanzas de la florida para que esto parecen una burla De hecho, yo lo veo como un papelón. Bueno, pero es que este tipo siempre hace papelón. Te hago de Nicolás Maduro. Él dijo que tenía unas gotitas que son milagrosas, que supuestamente neutralizan 100% el COVID. Son supuestamente 10 gotas que quitan echar de valor. Ya va a ir. Ahí. Obvio. Ahora. Le dijeron los médicos y científicos que este producto parece de validez. Ahora vamos a ver esta otra maquinita. No, no. Tiempo que es una rasuradora. Con esta vamos a limpear acá. Que uno está acabando. Bueno, diga, ¿sabes qué me tienes? Bueno, antes de decirte lo que tengo, me acuerdo con lo que está diciendo Maduro, tú sabes que acaban de anunciar que la vacuna china ha fracasado. Solamente el 50% de estos estudiantes. Mira, yo me asusté. Yo me asusté cuando me dice eso. Acaban de informar. No, me digan que la acertaron. No me digan que la cosa es verdad porque me caigo. Me caigo de la cima. Bueno, digan las fotos de la otra nosotras. Bueno, Matita, fíjate lo que ha pasado. La Organización Mundial de las Clubs acaba de iniciar un profundo estudio sobre lo que calificó de un fenómeno que es muy difícil de entender, pero que es extraordinario histórico. La desaparición de la influenza o el club en todos los planetas. La ONF, en la temporada de invierno, en este momento, la influenza mata. Entre 290.000 a 650.000 personas. Ahora, en el pasado año y el mes de hoy, las muertes en el planeta ni siquiera han llegado a mil. Y los millones de casos que se producen están al nivel más bajo de toda la historia desde hace 200 años. De hecho, ustedes se recordarán la pandemia de la influenza española que nos dio a decenas de millones de personas, mucho más que el COVID. Ahora, este año, los casos en Estados Unidos de influenza solamente son 1% en relación a todos los años anteriores. Díganme lo que ha pasado en Inglaterra. Cada enero hay decenas de miles de hospitalizados. En Japón, en el año 2019, se registraron 800.000 kakus. En enero, solamente 800 kakus. Un estudio preliminar ha arrojado tres teorías. Y estas son las interesantes. La número uno, el uso de máscara. La número dos, eliminación de eventos con miles de personas. Pero la número tres, es la que está investigando más los científicos de la OMS. Los estudios preliminares dicen que el virus SARS-CoV-2 en cualquiera de sus manifestaciones medias, medianas o graves. Para mí me sirve para razonarme sin la barba, pero yo no la uso porque me da alergia. Pero miren, 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 miren. Sí o no, ya lo hay que tener un pelo yo solito. Por la pulmonía y el catarro común. ¿Vieron? ¿Qué? ¿Cómo quedó? Yo no quedo. Bueno, ahí después usted me dice, sí, me veo bien. No veo, me quedo. ahora pues no me he bañado ni nada, después me he peinado toda la cosa si lo vea el tipo tiene 4 hijos, yo tengo 2 hijos nada mas esto es para lizar eh, es para ya depilar para darle una patada en el trasero, así que con eso vengo en 4 minutos abriendo lineas y me abro 20 pesos antes cada 15 días estaba llena al barrio que me quitaba el pelo nos salían 20 dólares ahora como con eso de la pandemia ya subió, ahora están cobrando 20, 20, más que 25, 30 pesos voy a ir con esto yo me mantengo el corte cada 3, 4 días y me mantengo el corte entonces el pelo no me crece eh me disculpan la barrigota estoy gordo parzón, barrigón ahí tonic al desnudo pero hermano, dándoles un tips ahí de como cortarse el pelo uno mismo para agorrarse algunos pesitos que no viene malo si no? no viene bien para los caballeros ahí, para mis amigos ahí para que aprendan se compran 2 maquinitas dos maquinitas y con esto esto tengo un año de estarlo usando y miren ahí están esta es marca Val y esta es marca Felix ok 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 yo creo que ya así, así derechito se ve así haciendo como una raya con todo el cono con todo el cono de la cabeza sin pasarse sin pasarse a la curva sino que en la línea antes de que la cabeza haga la curva ahí en la derecha bueno ya tengo práctica ahora pero eh? eh? en una línea eh? 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 shhh y yo hace que eso y me dejo bien pulidita mi cabeza entonces esto sigue para acá ah? tiene pelos acá ah? 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 espero que les haya servido en los comentarios por favor